¡Suscríbete! Gracias ¿Cómo puede ser posible, güey? Como decía Sí, este es un video bastante, bastante aleatorio Tengo que decir que no es algo que yo preparara o algo por el estilo Normalmente cuando prepara algo doy una pequeña noticia por ahí en redes Pero esto salió algo de parte de uno de ustedes Para ser preciso, el usuario el Joshua115 Hace unos días me mandó un mensaje diciendo que tenía una sorpresa Un aporte que quería hacer al canal Nunca me dijo de qué Simplemente dijo Oye, dale, voy a hacerte una sorpresa y quisiera que hicieras un directo La verdad no podía prometer un directo porque Eh, compadre, estoy en semana de escuela Muy difícil hacer directo en semana de escuela Digo, todas las semanas son de escuela, pendejo Entre semanas de escuela Total, no podía hacer un directo entre semana No, no lo podía prometer, a lo mejor sí podía Pero, pues, a fin de cuentas no pasó De hecho, tenía planeado hacer un directo el martes Pero tampoco sucedió Así que le propuse la opción de, eh, pues, grabar esta sorpresa Eh, pues, como, por así decirlo, recompensa De lo que iba a aportar ese compadre Les repito, no sé qué es lo que va a aportar De hecho, no sé si esto salga bien o salga mal ¿Quién sabe? Ok, ahora tuve que grabar desde acá Ok, eh, le dije que ya lo mandara y dice El Yoshito acaba de mejorar el server ¿Qué? Nos terminó de grabar, damos el estacada final Yoshi acaba de mejorar el servidor TemiGamer Ha conseguido nivel 1 ¿Qué? ¿Qué hizo? Estado de mejorar del server Apoya a tu servidor favorito con una mejora Cada una... Cada mejora ayuda a desbloquear nuevos niveles y ventajas Para todos los miembros del servidor ¿Qué hizo? ¿Qué? Ok, una disculpa también por el cambio de cámara ¿Qué? Que se acaba de gastar 7 dólares el manito para mejorar el server ¿En serio? Pensé que me iba a enviar un fanart o algo Uy, ¿qué hiciste, güey? Bueno, yo tengo mi cristal en mi nombre What? ¿Pero qué hizo el manito? A ver, a ver, a ver, a ver Necesito saber más de este pedo Dice, ventajas del servidor mejorado Incluyen 50 ranuras de muelles del servidor Para un total de 100 O sea, ya puedo poner 100 emoticones ahora Antes podía 50, ahora 100 128 kilobytes por segundo de calidad de sonido Icono del servidor animado Fondo de invitación al server personalizado Transmite para tus mejores amigos en alta calidad ¿Es en serio, compadre? O sea, en pocas palabras Me mejoró el disco, cabrón No, compadre, en serio Muchas, pero que muchas gracias Por hacer ese aporte para mejorar el server Voy a checar absolutamente todo Lo nuevo Este, el tema de los emojis No creo, la verdad, hacer tantos emojis Este, pero pues voy a Voy a aprovechar ese Pues ese gran espacio que le diste ya Al server de disco para, pues Voy a pensar en que más diseños puedo crear Me imagino que pueden salir muchísimos Bueno, quisiera aprovechar este Pequeño video que se está haciendo Para, eh, mencionarles Que por favor no se sientan presionados No se sientan obligados No se sientan para nada, para nada de De eso No se sientan absolutamente Presionados, no sé Para nada, o sea, no No sientan para nada de ese tipo de cosas Chicos, créanme que Sé que hay, este, un sacrificio detrás Cuando hacen alguna aportación De cualquier tipo, yo lo sé Eh, créanme que El objetivo Eh, nunca es, este Hacer contenidos directos Con tal de que me estén aportando cosas Claro que no Como les digo Ese aporte es muy bien recibido Siempre se va a tener ese cariño Este, que le están dando al hacer ese aporte Sea cual sea el aporte Créanme que para mí Vale muchísimo en serio Incluso me ha pasado mucho Que, que me han comentado De que, oye Pues, solo aceptas dibujos O lo que sea De, de gente que ya conoces Y no, de hecho No, de hecho no Eh, acepto lo que sea De quien sea La verdad Hace como un mes Un poquito más de un mes Una persona me mandó Unas capturas De, de una representación De mi logo En Minecraft Y ponía también ahí En un otro apartado Que decía Gracias por las risas Eso también es Un gran aporte Chicos Créanme que ese tipo de detalles Me gustan muchísimo No porque no valga Uno o dos Pero eso no importa La verdad Eso no importa Sinceramente Cualquier tipo de aporte Créanme que lo valoro muchísimo Y no El contenido que hago No es para que Se sientan obligados A que me aporten Eso Para nada Nunca va a pasar Es que bueno Creo que ha llegado el momento De finalizar este Video random No sé cuándo lo vaya a subir Espero que no Pase mucho Tengo que recuperar el video Que Que Salió de acá Y pues Pasarlo para acá Y Ver que puedo hacer Con todo el acomodo Porque como les digo Esto salió muy muy improvisado Y pues Muchas gracias de nueva cuenta A El Joshua115 Por ese aporte Que le dio al server de Discord Y pues chicos A toda la gente Que ya ha dejado Un pequeño aporte O un gran aporte Que si hay gente Que ha dejado aportes Grandísimos Créanme que se agradecen Muchísimo Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que ya los quiero Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina